Hola, muy buenas noches. Hoy es martes, 10 de mayo, y esto es Hora Clave. En esta oportunidad, con la campaña electoral ya lanzada, que nos ha de conducir hasta el próximo 22 de mayo, con un debate ya plenamente electoral entre dos candidatos, los representantes, los principales representantes de los partidos mayoritarios y con representación actual en el municipio de Benvibre, como todos saben, es el segundo municipio más importante de la comarca del Bierzo, y digo con los dos números, unos del PP, del PSOE, al Ayuntamiento de Benvibre, aunque también en ese municipio concurren otras cuatro formaciones, el MAS, el PB, PRB, Izquierda Unida, pero por morde la normativa electoral, pues los dos candidatos que van a estar aquí en este debate son los de los partidos mayoritarios. A mi lado el candidato del PSOE y hasta ahora actual alcalde del Ayuntamiento de Benvibre, Jesús Esteban Rodríguez. Buenas noches, señor Rodríguez. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros y seguramente los benvibreses también estarán agradecidos de que esté aquí. Muchas gracias. Y a su lado, pues el candidato del Partido Popular, el número uno del Partido Popular al Ayuntamiento de Benvibre, Manuel Otero Merallo. Buenas noches, señor Otero. Buenas noches. También, muchas gracias y seguramente los votantes y los ciudadanos de Benvibre les estarán agradecidos de que esté aquí en este debate. Si les parece, pues vamos a empezar por el primer bloque, que es el que va a tratar sobre la situación financiera del Ayuntamiento, sobre las cuentas del Ayuntamiento de Benvibre, sobre los presupuestos. Y en este primer bloque vamos a abrir un primer turno, señor Merallo, con usted, para que haga una primera exposición en torno a los tres minutos. Es su turno a partir de este momento. Gracias. Bueno, pues en cuanto a los presupuestos, no puedo decir mucho, porque el oscurantismo del señor alcalde ha quedado patente en la aprobación de los últimos presupuestos en los que la oposición no tuvo acceso al expediente. Y sí, es verdad que parece ser que el alcalde, su sí, le ha dicho que en el Ayuntamiento, durante cuatro días, tenían allí los expedientes a su disposición y siempre con un funcionario delante podían tomar notas. Eso, desde luego, yo creo que un alcalde lo que debe hacer es facilitar la labor. Un alcalde lo que debe de hacer es darle toda la información a los ciudadanos, porque a fin de cuentas es dinero público lo que se está gestionando y los ciudadanos son los primeros que tienen que saber en qué se gasta su dinero. Cuando el dinero es de uno, pues puede tener la opacidad que considere oportuna. Y es cierto que no ha querido darle este expediente, pero además hay una ley, una ley que me imagino que Susi, como jurista que es, no desconoce, y eso espero, porque sería grave que la desconociera, y es el artículo 84 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la que dice claramente que cualquier miembro de la corporación examinaría e incluso obtenga copias de documentos concretos que la integren, no los originales, pero sí puede sacar copias de los documentos. El señor alcalde se la ha negado y yo entiendo que eso es, de alguna manera, tratar de que los ciudadanos de Benvibre no sepan de primera mano cuáles son los presupuestos, cuál va a ser el presupuesto que han aprobado este año, que por supuesto lo han aprobado ellos solos, no digo bien, no lo han aprobado ni ellos solos, porque su primer teniente alcalde tampoco quiso ser copartícipe de la aprobación de ese presupuesto, creo que es algo muy significativo, y no me vale el que ha salido a llamar por teléfono, porque cuando se aprueba un presupuesto nadie lleva el móvil al ayuntamiento. Decía Susi en algún momento que él cuando llegó al ayuntamiento en esta segunda legislatura lo heredó con una deuda de 7 millones de euros. Yo tengo una información dada por el propio ayuntamiento, me imagino que sería por el propio alcalde, en la que según él serán 3.369.000 euros lo que había de deuda financiera y 586.504 lo que había de deuda en certificaciones de obra. Por lo tanto, aquí estamos hablando de 4 millones y pico que quedan muy cerca de los 7 millones que él en su momento ha estado vendiendo continuamente. También es verdad que si la información no llega a los ciudadanos, el alcalde puede decir lo que le parezca. También es verdad que negó, Susi, negaste las facturas, unas facturas que se te pidieron y tú erigiéndote en juez y parte has dicho no porque igual no hace un buen uso. Entiendo, Susi, que eso lo tienen que decir los ciudadanos y no lo tiene que decir el alcalde. Si el alcalde decide lo que está bien o lo que está mal en concepto de facturas, mal vamos. Pero es que además tengo aquí una relación de todas las facturas que tú cuando llegaste a la alcaldía sí diste a los medios de comunicación. Me parece extraño que tú te creas en derecho de dar toda esta relación de facturas que entre otras estaba mi empresa y ahora creas que hay algunas o otras que no debes de dar. Muy bien, lo vamos a dejar ahí. Que hay algo que guardar y si no, explícanoslo. Los vamos a dejar ahí, tres minutos veinte segundos, los mismos para el señor Esteban, candidato del PSOE al Ayuntamiento de Benvibre, que empieza a contar desde este momento y usted puede hacerse análisis de la situación financiera del Ayuntamiento o contestar al candidato del Partido Popular en estos momentos. Bueno, empezaremos por contestar porque considero que no es excusa el hecho de que haya ocurrido lo que ha ocurrido en el último pleno del Ayuntamiento para que el candidato del Partido Popular no esté informado. Ha tenido múltiples fuentes de información. Las actas del Ayuntamiento, los apuntes de sus compañeros concejales, las actas que se publican por medios de comunicación, evidentemente me parece una larga cambiada. Por otro lado, en cuanto a esto de opacidad, evidentemente predica lo que no hace. Porque si ha habido un Ayuntamiento opaco que ha negado información, que ha tenido que llevar a la prensa para dar determinada información a los concejales, ese ha sido el Ayuntamiento de Fogoso. Ese ha sido el Ayuntamiento de Fogoso. ¿Por dónde vamos, Susi? Señor Otero. Yo siento que las cosas sean como son, porque después de todo empezamos por ser amigos, pero evidentemente lo que no voy es a tragarme un marrón precisamente de él y de su propia mano. Se puede, no sé si entramos en un debate jurídico, pero desde luego lo que sí quiero decirle es que el Ayuntamiento de Fogoso no tiene nada que ocultar. Absolutamente nada. Y durante cuatro años la oposición ha estado sacando toda la información que requería incluso con fotocopias. Lo que pasa es que en la proximidad de las elecciones interesaba dar una interpretación sesgada y publicar documentación, facturas en concreto, que están prohibidas. Y la oposición, ojo, la oposición tiene deberes. La oposición se debe al cumplimiento de la ley de protección de datos. Y si las empresas no quieren dar autorización para que se haga publicidad, el que tiene que velar por ello es el alcalde. El alcalde es la autoridad administrativa. Y por lo tanto, si a mí se me dice que eso no suceda, eso no sucede. La autorización de copias está condicionada a que el propio alcalde establezca si se pueden sacar o no se pueden sacar del Ayuntamiento. Y en este caso, por excepción, ha dicho que no. Me parece absurdo que se diga lo que se está diciendo del teniente alcalde, porque en aquel momento había nueve concejales del Partido Socialista, cero del Partido Popular, porque hasta ahí llega la democracia de los concejales del Partido Popular, hasta ahí, hasta abandonar un pleno sin ningún tipo de justificación. Y ahora resulta que la culpa la tiene la teniente alcalde cuando simplemente le digo yo, le autorizo yo que atienda la llamada, que me dice que es urgente, porque en absoluto corría peligro la votación. Ganábamos por 8 a 0. Bueno, no voy a entrar en la deuda de 2003, porque en aquel momento las cuentas del Ayuntamiento eran muy poco fiables. Posiblemente fuera cierta la deuda financiera que dice usted, pero es que luego había, por detrás, por detrás teníamos un montón de facturas, todas esas que ha pretendido exhibir mi compañero. Termino ya. Ojo, lo que le dimos a los medios de comunicación fueron relaciones, relaciones de facturas. Lo que se está intentando, o se ha querido enseñar ahora, era la factura propiamente dicha. Pues hasta ahí ese primer turno sobre la situación financiera económica del Ayuntamiento de Benvire, un segundo turno, que vamos a limitarlo a dos minutos de momento, señor Otero Merallo, candidato del Partido Popular, para que conteste o exponga. Mala defensa, amigo Susi, cuando estás recurriendo, estamos hablando de Benvire, estamos hablando de Benvire y tú ya estás extrapolando a Folgoso. Señal de que no tiene mucha defensa. Yo también sé jugar sucio. No, no, no estoy hablando. Señor Esteban, tendrás sus dos minutos. Sí, lo que te estoy enseñando y le enseño a la cámara, la relación de facturas que tú enseñaste a los medios de comunicación cuando llegaste a la alcaldía. O sea, que aquí sí valía. En aquel momento tú estabas en tu derecho de dar facturas a los medios de comunicación, pero ahora resulta que se la niegas a la oposición que en su derecho está. Y ahí está el artículo 84 que te he leído. Y espero que tú como jurista lo sepas, porque si no lo sabes es grave, pero sí lo sabes. Lo que pasa es que no te has querido dar esa información porque había facturas que no querías que los medios de comunicación supieran, perdón, que los ciudadanos de Benvire supieran. Facturas en las que había ventas a concejales y a familiares directos tuyos, Susi. Y tú por eso no lo querías. Te han pedido por escrito el 347, que todo el mundo sabe que el 347 es ese documento que se da a Hacienda para todos aquellos proveedores de más de 3.000 euros anuales. Y lo has negado. También lo has negado por eso. También lo estás diciendo que es porque no puedes, la oposición no puede tener en sus manos, que no es la oposición, que es el pueblo de Benvire. Por cierto, tú tienes el 43% de los votos que no es ni la mayoría de los votantes. Y tienes el 43% de los votos que por supuesto no es ni la mitad de los ciudadanos de Benvire. Nosotros y el Partido Popular lo que quiere es que le des las facturas. Tienen derecho a ver las facturas porque es dinero público. Y tú no eres nadie para decir qué facturas tienes que dar y qué facturas no tienes que dar. Tienes que darlas todo. Y habla de Benvire y no hables de Folgoso que estamos hablando de Benvire. Y el problema lo tenemos en Benvire y es de lo que estamos debatiendo. Yo aquí tengo facturas para que la vea todo el mundo y esto son tuyas, Susi, que no las he inventado yo, que ha sido tú que se has dado a los medios. En aquel momento a ti te interesaba ser muy transparente porque el que gobernaba antes era el Partido Popular, pero ahora resulta que como el que gobiernas tú ya no eres tan transparente y ya no te interesa que se sepa exactamente como se sabía antes cuál es la situación. Pues hasta ahí, señor Otero. Sus dos minutos, señor Esteban, para cerrar este tema, salvo que quieran un tercer turno de un minuto. A ver si aclaramos porque esto no es un tercer grado. Aquí hemos venido a debatir en plan de igualdad. Por supuesto. Y desde luego bajo ningún concepto voy a aceptar que mi amigo Otero sea el fiscal y yo sea el acusado. Yo también tengo motivos para acusar. Lo que pasa es que me parece que esto para nada beneficia al conocimiento de los ciudadanos de Benvire. Bueno, vuelvo a aclarar porque parece que se está intentando confundir. Se han dado absolutamente todas las facturas durante cuatro años y en el último pleno. No es verdad. Señor Otero, lo mismo que el señor Esteban, es su turno. Se dan, efectivamente, como he dicho. Las han tenido a su disposición durante cuatro días. Lunes, martes, miércoles, santo. Y el lunes de Pásca, que se celebra el pleno a la una de la tarde. Las han tenido a su disposición. Lo que pasa es que, claro, lo que pretenden debe de ser que les hagamos las fotocopias y que se las mandemos a casa del portavoz para que pueda estudiar. Señor Otero, por favor. Insisto, yo lo que publiqué fue unas relaciones de facturas como consecuencia de que el entonces alcalde negaba que se debiera ese dinero. Únicamente recogía la deuda que había con los bancos. Bueno, había más deuda. Había deuda debajo de la almohada. Y esa deuda es la que intenté aflorar. Pero tuve el sumo cuidado de que fueran relaciones de facturas. Allí no había ningún tipo de contenido, ni de conceptos, ni de nada de nada. La factura, la factura original o la fotocopia de la factura, se quedó en el ayuntamiento, que es como tiene que ser. Y repito que no se trata de ningún capricho. Se trata de que soy la autoridad administrativa de Benvibre y tengo que velar por el cumplimiento de una ley, que en este caso es la ley de protección de datos. Si ha habido ventas ilegales, como dice mi amigo... No, yo no he dicho eso. Perdón. Bueno, pues lo que tienen que hacer... Bueno, pues si no han sido ilegales, esto está perfectamente santificado todo. No había ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad. No, tampoco he dicho eso. Hasta ahí su turno, señor Esteban. Dos minutos. Les voy a abrir un tercer turno, porque creo que se quedan un poco con la palabra en la boca. Un turno de un minuto, que cerrará el señor Esteban, como estaba previsto. Su minuto empieza a contar de este momento. Y para poner ya el broche a esta situación financiera o de las cuentas... Señor Esteban, no sea juez y parte, entregue usted esas facturas, dé usted los 347 que se le han pedido y los ciudadanos que juzguen. No sea usted el que juzgue, que yo en ningún momento he dicho, ni he dicho para nada la palabra fraude. Eso lo ha dicho usted. Pero es que además, que juzguen los demás. No sea usted el que juzgue. Yo tampoco estoy juzgando. De lo. Pero además quiero decir que, hablando de la deuda, es verdad que están hablando, o está él como que, hablando el señor alcalde, como que desde hace algún tiempo, y desde que está gobernando, que Benvibre no se debiera un duro. Benvibre se ha vendido la gestión del agua, de la residencia, de las piscinas. Se han vendido terrenos, se ha triplicado el precio del agua. El endeudamiento, ahora mismo, que va usted a pedir un crédito de 1.800.000 euros, lo dice usted, lo dice usted, y con eso se va a llegar a un nivel de endeudamiento del 70,35%, cerca de lo máximo permitido, que es del 75. Usted debe 2.300.000 euros aproximadamente a entidades financieras. ¿Cuánto debe a proveedores? Porque eso no se lo ha dicho absolutamente a nadie. ¿Cuánto debe de la expropiación del polígono? Esa es una situación... Hasta ahí, señor Otero, con esas preguntas en el aire, que el señor Esteban contestará, o lo que quiera, en un minuto también. Sigue obstinado en hacer de fiscal. Y cerramos este tema. Bueno, evidentemente, bueno, echaremos manos de la profesión. Se lo dije el otro día. La gestión no se puede vender, la gestión se arrienda o se alquila. No diga que hemos vendido la residencia de ancianos, ni la guardería. No se vende, eso no se vende. Hasta el 2019, señor Otero, por favor. Hombre, déjeme usted, es el tiempo más lo que me quita. Tiene usted su tiempo. Por favor, respeten los turnos, porque si no, no podemos. Y si hubiera estado usted al tanto, vería que el Ayuntamiento de Vendibre está perfectamente saneado, tiene una deuda, tiene una deuda del 40%, lo demás son historias. Y si vamos a llegar al 70% de deuda, efectivamente, con el 1.800.000 que nos hace falta para el nuevo aprovisionamiento de agua, a Dios gracias, que esa es la decisión que hemos tomado. Porque si hubiéramos tomado la decisión que preconiza el Partido Popular y nos hubiéramos hecho una presa en el Boeza, en Igüeña, como ellos pedían, pues entonces no habría dinero, pero no solo en Vendibre, sino en el Bierzo Alto, para poder financiar esa presa. Insisto, lo que no se puede es venir aquí a decir que no se sabe, que no se tiene conocimiento de la situación financiera del Ayuntamiento, y luego acusar. Muy bien. Hasta ahí, señor Esteba, y hasta ahí hemos cerrado el primer bloque, que yo sé que daría para mucho más, pero me imagino que los benvivrenses, los ciudadanos de Benvivre, se habrán hecho una buena idea en estos tres turnos. En este caso, el segundo bloque que vamos a abrir está relacionado con la cultura, con el turismo y también con la situación industrial o con la gestión industrial en el municipio de Benvivre. Y en este caso, abre usted, señor Esteban, candidato del PSOE, cerrará en este caso el candidato del PP, señor Otero Merallo. Primer turno de dos minutos, si le parece, señor Esteban, para hablar, pues eso, cultura, turismo, industria, lo que a usted le parezca y su gestión. Bueno, es una suerte esto de empezar, primero, porque por lo menos voy a hacer alguna exposición útil para mis ciudadanos, tanto en el sentido de lo que hay como de lo que se puede hacer. Yo solamente quiero decir que en materia de infraestructuras somos la admiración con unos equipamientos inusuales en cualquier ayuntamiento de nuestro tamaño. Y en el ámbito cultural sucede lo mismo. Tenemos un teatro de primera categoría, que es teatro y minicines. Tenemos el centro cultural de la villa, del que nos hemos ocupado en esta legislatura del equipamiento. Son dos plantas de museo, biblioteca, telecentros, salas de exposiciones y más posibilidades de futuro. Y tenemos un Benvivre Arena, que es el emblema del nuevo Benvivre. Un pabellón polideportivo, un recinto ferial, dos auditorios que se conglomeran ahí en el Benvivre Arena y que además tiene carácter convertible. Yo creo que no hay un municipio que pueda presentar un palmarés de estas características. Hombre, evidentemente, no somos Villafranca del Bierzo, probablemente ni Molina Seca. Nuestro patrimonio histórico está destruido. Benvivre fue destruido en dos ocasiones, con ocasión de la Guerra de la Independencia y con la Revolución de Asturias del 34. Pero en lo que hemos podido, hemos recuperado piezas que están en el museo y todavía esperamos, ojo, esperamos de la administración del Partido Popular que nos devuelvan el edicto de Augusto. En lo que hace referencia a actividades, pues tenemos una programación mensual de cultura, circuitos escénicos de teatro, tardes de autor, tardes de cine, exposiciones, en una palabra que creo que hemos llevado la cultura a Benvivre. Muy bien, pues para esta primera exposición, le han sobrado cinco segundos para ser exactos de esos dos minutos, pues señor Otero, su exposición o su réplica en el apartado cultural, turístico o industrial. Pues solo faltaba, señor Esteban, solo faltaba que con el dinero que ha llegado a Benvivre durante todos estos años, esta última legislatura, pero claro, no se ponga usted medallas. El dinero que ha llegado a Benvivre no ha llegado por su gestión, ha llegado, señor Esteban, ha llegado porque Benvivre tiene un estatus dentro del plan del carbón y por ese mismo estatus le ha llegado a usted el dinero, y a usted le ha llegado dinero de los fondos del plan E, pues por la población que tiene Benvivre. Pero claro, a usted, a mí y al chico que está ahí detrás de la cámara, o sea que no se ponga a usted todas esas medallas que, por cierto, como decía, las hubiera tenido cualquiera. Lo que sí debe de decir, por ejemplo, es que hace ese cartel excluyente que usted tiene puesto donde quiere hacer una estación de autobuses, echándole un pulso a la Junta de Castilla y León, además mintiendo, porque dice que esos terrenos están a disposición de la Junta de Castilla y León desde el siglo pasado. No, no, señor Esteban, están desde el 2008, no desde el siglo pasado. Eso tiene que decirse usted a los ciudadanos de Benvivre y no decirles que es la Junta de Castilla y León la que tiene la culpa de que en Benvivre no haya una estación de autobuses. Se les llena la boca cuando llega el botillo y están cerca de las elecciones hablar de un Benvivre multicultural, de un Benvivre multiracial, de un Benvivre y resulta que me están achacando a mí que soy de fuera. Por cierto, usted también es de fuera, señor Esteban, que usted tampoco nació en Benvivre. No, usted tampoco nació en Benvivre. Pero en todo caso, nuestro eslogan lo tenemos claro de todos y para todos, que eso es lo que nos importa. Lo que no se puede es ser muy multicultural, lo que no se puede es ser alguien muy preocupado por las distintas nacionalidades que hay en Benvivre cuando están las elecciones a la vuelta de la esquina. Me dice usted, Benvivre Arena, yo le felicité personalmente, me pareció una gran obra, indudablemente que le pareció una gran obra, pero dígale usted a los que viven en su cuello y que usted no les manda a los barrenderos, dígale usted a los que no les arregla la vía láctea, dígale usted a los que el colegio de Santa Bárbara que lo tiene que se cae a cachos, dígale usted a los de la calle Quevedo que se les llena, perdón, a la calle Cervantes, que se les llena de agua los sótanos, dígale usted a los de San Román porque no se hace un campo de fútbol y verá lo que piensan de todas esas cosas y del Benvivre Arena. Haga cosas para el pueblo, lo que el pueblo necesita. Hasta ahí su turno, señor Otero Merallo, candidato del PP. Otros dos minutos, yo no sé si para ceños al tema cultural, turístico e industrial o para replicar a esta primera exposición de candidato del PP. Dos minutos, señor Esteban. Yo ya sabía que Manolo Otero estaba muy poco informado, tiene muy poco conocimiento de lo que es el Ayuntamiento de Benvivre, pero desde luego nunca me imaginaba que llegara el desconocimiento a este extremo. Ante todo, quiero aclararle, por si luego me olvido, que yo soy de Benvivre, le enseño luego cuando salgamos el carnet de identidad. Yo nací en el barrio de la estación, en la calle El Muro, y me crié en el barrio del Socuello. Usted, sin embargo, ni es de Benvivre, ni nació en Benvivre, ni vive en Benvivre. Aclaremos las cosas. A pesar de todo, si usted dice que es de Benvivre, se lo creo, se lo creo. No lo he dicho. Sí, hombre. Pero tú me echas. De Benvivre. Pero tú tratas de echarlo. No, de Benvivre. Tratas de echarlo. Ya sabes que no es así, ya sabes que no es así. Sí, tratas de echarlo. Va a ver que... Su turno, señor Esteban. Es que no tengo turno, ese es el problema que tengo. Su turno, su turno. Vamos a ver. Claro que ha llegado el dinero de Benvivre y ha llegado a todas partes. Eso no tiene ningún mérito del alcalde. El dinero baja por el río, salimos con la caña de pescar y lo pescamos, y así han aterrizado, han aterrizado 40 millones de euros que ha sido el invertido en la legislatura, en todo tipo de obras cuyo desglose pondremos en el programa electoral. En cambio, el dinero que ha llegado a Folgoso tiene mucho mérito en él, el alcalde. Es el suyo. Eso es. Pues entonces no me lo diga a mí como que no tiene mérito. Yo no presumo de eso. Como que no tiene... No, hombre, no. Usted es muy humilde y no presume de nada. No presumo de nada. Claro, claro. Mire, el pulso a la Junta por la estación de autobuses. Quizás estoy exagerando, pero yo por mi pueblo mato. La suerte que tengo es que ese sí es mi pueblo, no es el suyo. Y por ello mato. Y cuando entiendo que tengo algún derecho y me lo quieren negar, ahí me encuentran. Porque no estoy reivindicando nada para mí. Estoy reivindicando para mi pueblo. Y eso es lo que le corresponde a mi pueblo en derecho y en justicia. O sea, que somos el único municipio de más de 10.000 habitantes de la comunidad autónoma que no tenemos una estación de autobuses. Y termino con lo que dice usted, que le pregunte a los de las calles. Mire, seguro que todos tenemos calles mejores y peores. Las aceras están repasándose continuamente. La limpieza y la recogida es modélica. Hemos renovado el alumbrado de todos los pueblos. Hasta ahí, señor Esteban, le he concedido 20 segundos más. En atención a las interrupciones. Que quede claro. Señor Otero, candidato del PP. Qué bien ha sonado. Cierra usted este bloque. Tiene dos minutos. Qué bien ha sonado eso de que matas. Pero es que en política no se mata. En política se negocia. Se negocia con firmeza. Se negocia defendiendo los intereses. Y no sea en plan chulo y en plan prepotente. Y en plan aquí estoy yo. Y diciendo mentiras. Porque además de otras cosas ese cartel dice una mentira. Hablaremos, me imagino que hablaremos luego del centro de salud. Que hablamos de lo mismo. Dice en su programa. Usted llevaba un programa hace cuatro años que no ha cumplido nada. Es que no ha cumplido nada. Torre de la Duda. No hay Torre de la Duda. Así hizo el campo de fútbol. Hizo el campo de fútbol. Habla usted de un puente que iba en un sitio distinto al que lo ha hecho. Habla usted de la urbanización de los ambos márgenes del río Bueza. Habla usted de la estación de autobuses. Habla usted de un aparcamiento subterráneo. Habla usted, oh, habla usted nueva traída de agua desde el embalse del río Urdiales para todo el vierto alto. Primera fase subvencionada con 15 millones. ¿Qué ha hecho usted con esos 15 millones? Los incluye en los 40 esos que dice usted que ha invertido. Pero ¿por qué ha perdido usted esta subvención? Si lo tenía. Usted lo llevaba en su programa. Ha engañado a los ciudadanos. Porque usted les estaba vendiendo una moto que ahora mismo no tienen los ciudadanos. Usted hablaba de las casas del hombre que, por cierto, las va a hacer, pero no las ha hecho todavía. Usted está hablando de un centro de salud que no ha hecho. Usted está hablando, como estaba diciendo, habla de recinto multiuso, es lo mismo. Y dice usted, y dice usted, no son sin embargo especulaciones o fantasía. Las imágenes están tomadas en los proyectos técnicos del ayuntamiento reproducidos con absoluta fidelidad. Señor Esteban, si esos 40 millones que usted habla están contenidos aquí, usted ha engañado a los ciudadanos de Membibre que no ha cumplido ni una. Es que ni una, ¿eh? Ni una. Vamos, si quiere usted que hablemos del puente, ese famoso puente que usted tuvo que hacer un modificado porque se puso a hacer el puente y resulta que no tenía las medidas correctoras de confederación. Cuando confederación le dio las medidas correctoras, usted tuvo que recrecer las pilastras porque no cumplía la defensa contra la avenida de los 500 años. Y llegan hasta un embudo, hasta el embudo que ha habido siempre, y ahora están creándose ahí que van a hacer una segunda fase, que adiz, que no sé cuánto. Hasta ahí, señor Otero, sus dos minutos. Vamos a hacer una interrupción para la publicidad. En este caso, cerraba el señor Otero este turno, pero como han entrado ustedes ya en el tema de las... Un minuto teníamos, ¿no? Vamos a ir a la publicidad, y como vamos a entrar de todas maneras en el tema de infraestructuras y urbanismo, empieza en este caso usted, y me imagino que van a conectar. ¿Quieren que hablemos un tercer turno para puntualizar estas cuestiones? No, no, será lo que tú digas, no, tampoco será lo que diga que diré. No, no, le quiero decir, antes también se ha dicho, si ustedes lo querían, va a cerrar usted en todo caso, señor Otero. Bien, 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 no tengo ningún problema. Un minuto, un minuto, señor Esteban. Un minuto para cada uno, ¿eh? No solo para mí. Ya, ya, claro, claro, claro. No, no, cerrará el señor Otero con el PP como le corresponde, como le corresponde. Yo no engaño a nadie, el que engañas eres tú, Manolo. Tú eres el que engañas. Esto está escrito aquí, por favor, lo has escrito tú. Señor Otero, va a tener su turno. Evidentemente, empieza ahora en estos momentos. Cuando se invierte en 40 millones en un municipio, es decir, 4.000 euros por habitante, por habitante, me parece que no hay engaño de ningún tipo. Puede haber oscilaciones en algún sentido a favor y en contra, ¿estamos? Pero en Benvibres ha cumplido prácticamente todo aquello que no dependía de la Junta, de la Junta de Castilla y León. Y, desde luego, estoy de acuerdo con usted en que antes de matar, naturalmente lo decimos de un modo simbólico, ¿eh? Claro, claro. Simbólico. Esperamos. Eso es. Pues antes se negocia. Y se negocia y se vuelve a negociar y se vuelve a negociar hasta que uno nota que le toman el pelo. A partir de ahí, no. Porque no me están tomando el pelo a mí a título particular. Le están tomando el pelo a Benvibre y eso son palabras mayores. En lo que se refiere a los 15 millones, no vaya a pensar que decían que me quedé con los 15 millones del agua o algo por el estilo. Evidentemente son los que se han invertido en la nueva traída. Muy bien. Hasta ahí, su minuto, su minuto. Y cerramos y sí que nos vamos a publicidad. Cierra usted, señor Otero. Señor Esteban, lo dice usted, no lo digo yo. Y no ha cumplido ni una. Es que ni una. Las que está a medias las ha cambiado de ubicación, como es el caso del puente. Está usted diciendo aquí, que no lo digo yo, que usted iba a hacer la presa del Bueza. Y usted habla de 15 millones. Usted estaba vendiendo a los ciudadanos hace cuatro años unos proyectos que no ha ejecutado ni uno. Dígase a usted... No, no, no se lo cuente eso a los ciudadanos. A mí no me lo cuente. Señor Esteban, en este caso. Ya lo he contado. Claro. A mí no me lo cuente. Cuéntese a los ciudadanos. Los ciudadanos ya se lo he contado. Por favor. No, ellos saben perfectamente. Saben perfectamente. Y ya sé que lo que es fácil es, cuando yo, si lo hace la Junta, yo me pongo las medallas y me pongo la placa. Y si no, la culpa es de la Junta. No, señor Esteban, espero que usted lo lleve en su programa, que el Centro de Salud y la Estación de Autobuses. Espero que no lo lleve. Porque en todo caso yo no entendería por qué está usted criticando a la Junta. Si lo hace la Junta, no se ponga usted medallas. Y si usted quiere ponerse medallas, no le eche usted la culpa a la Junta, que es lo que hace usted habitualmente cuando no hace una obra. Sepa usted que en inversión el 80 y pico por ciento de la inversión que usted va a hacer en Benvibre es dinero que le diga de la Junta de Castilla y León. Mal que le pase. Hasta ahí su minuto, señor Otero. Hasta aquí el primer bloque de este debate. Nos vamos unos segundos a publicidad y regresamos en unos instantes en este Hora Clave. Gracias.